Show de goles de la zona Pampa Norte A en Esteban Echeverría. Camioneros pasó por encima, Criba 3 a 0, ganó el conjunto verde que es puntero de su zona junto a Independiente de Chilicoy y Bragado Club. El primer gol al segundo tiempo a los 16 minutos, Laureano Tello. A los 34 por duplicado convertiría el delantero de Camioneros, ex Alvarado. Y a los 46 minutos del partido cuando se terminaba, llegaría el tercer gol del conjunto de Camioneros a través de Franco Cáceres. Gran momento de Franco Cáceres, el ex Quilmes e Independiente de Chilicoy que marcaba el 3 a 0 para el equipo de Camioneros. Y vamos a ver ahora Independiente a Cipriano Trepo con esta hermosa pirueta en el aire de Chilena. Ponía el 1 a 0 para el rojo de Chilicoy que arrancaba ganando en Lincoln ante el linqueño. Luego, de penal, David Orellana iba a poner el 2 a 0 para la visita que se ilusionaba. Con quedarse con los 3 puntos se iba a poner en juego el linqueño a través de Rodrigo Díaz-Rodríguez que iba a marcar el 1 a 2 para el equipo local. Sin embargo, Esteban Pacheco, el volante por la izquierda que aparece por la derecha esta vez para poner el 3 a 1 para Independiente de Chilicoy. Y luego llegaría el tanto de Diego Lulueña para el 4 a 1 final. Ganó Independiente de Chilicoy y es uno de los principales animadores de la zona. Un equipo siempre candidato, Independiente al igual que Camioneros. Nuevo triunfo de Bregado Club 1 a 0 ante Adip de La Plata. Dardo Sosa, el autor del tanto, para los punteros que están en dicha colocación junto a Camioneros Independiente de Chilicoy. Viamonte ganó de visitante ante Bertondela Plata con este gol del interminable Luciano Millares. Gran victoria de Viamonte. Llegó Seco Tecno, la promo que destapa al tecno que llevas adentro. Debajo de las tapas violetas hay más de 3.000 fabulosos tecno premios. Drones, cascos de realidad virtual, parlantes y auriculares Bluetooth, Chromecast, cargadores portátiles y miles de seco de regalo. Además, ingresando el código de la tapa en www.secoweb.com o en la fanpage de Seco, también podés ganar. Seco Tecno, una promo tan tecno como vos. Vamos a ver el 0 a 0 de General Rojo y Varadero. Igualaron, no se sacaron ventajas, un buen empate para la visita que sigue como líder de la zona con esta unidad. Continúa invicto y suma 14 unidades ya. Ganó Belgrano de San Nicolás por 5 a 2 antes por desalto en un partido repleto de goles. Javier Yacuzzi, el ex tiro federal de Rosario, Arsenal, entre otros, que jugó mucho en primera división, ponía el 1 a 0 para Belgrano a los 5 y a los 19, nuevamente el zurdo volvía a poner el 2 a 0 para el equipo local. Luego, Ariel Olsen pondría el cuarto tanto para el equipo de Belgrano. El tercero era ahora de Sebastián Girsa. Luego, nuevamente Girsa convertiría el 5 a 0 y descontaría para Sport de Salto, Luciano Araya en dos oportunidades. Gran victoria fuera de casa para Juventud de Pergamino ante Sporman de Carmen de Areco. El primer gol del partido lo convertiría a los 14 minutos del primer tiempo Germán Ventos para la visita y luego de penal sellaría el triunfo Franco Estera a los 20 también en el primer tiempo. Vamos a ver ahora el 1 a 1 de Colonial Ferré y Atlético Varadero. El 1 a 0 lo ponía para el equipo local Rosendo Preciado marcando la ventaja para los de Ferré. Y luego llegaría el empate de Atlético Varadero a través de Sergio Ortigoza en complicidad con la defensa que dudaron y el jugador de Varadero no dudó y la mandó a guardar. Defensores de Salto ganó como local con este gol de Feliciano Testa apenas iniciado el complemento también cierta complicidad del arquero visitante. Buena victoria de Defensores.